Los 10 discos de metal favoritos de Corey Taylor Worship Music, Anthrax Crecí con Among the Living y lo hubiese escogido para la lista si luego no hubiesen publicado Worship Music Amo 4 O'Kings, pero me encanta la manera en la que regresan en Worship Music y la agresividad que este álbum tiene especialmente con Joey Belladonna atrás en las vocales casi participé en algunas de las grabaciones entonces yo había escuchado algo de sus canciones de este disco anteriormente sabía que iba a ser algo especial Somewhere in Time, Iron Maiden ese era mi álbum preferido de Maiden West 8 Years fue mi puto soundtrack por años creo que es una de las canciones más perfectas de heavy metal jamás escritas te atrapa todavía la pones hoy en día e incluso las personas que no escuchan heavy metal la disfrutan tiene una vibra cool todo el álbum es brillante Screaming for Vengeance, Judas Priest cada quien tiene su disco de Judas Priest y este es el mío mucha gente no le da el crédito a esta banda que es increíble Screaming for Vengeance era tan jodido todo el maldito álbum es increíble escuchar todos esos malditos gritos esa mierda loca que sale de tus malditas bocinas es una locura no tenían límites son jodidamente brillantes aún así hasta el día de hoy es una de mis bandas favoritas Korn homónimo siento que las personas han olvidado lo explosivo y punzante que era Korn cuando entraron en la escena cuando los escuchas vives esos momentos en los que te preguntas ¿de dónde carajo surgió esta banda? eran esa jodida pieza clave para tantas personas en su vida especialmente en la mía y hasta hoy ese álbum se mantiene me encanta el hecho de que soy amigo de todos esos tipos me hace muy feliz no sé si alguna vez tendré las pelotas para decirles lo importante que fue el primer álbum pero dios es bastante bueno Pierce Seals Butthole's Buying Megadeth sé que mucha gente prefiere Rose in Peace cuando hablamos de Megadeth y está bien yo solo pienso que Rose in Peace fue una producción más limpia mientras que Pierce Seals Butthole's Buying se sintió como un disco de metal más rudo tenía una producción más sucia todo ese álbum para mí tan oscuro e increíble es probablemente el que me enganchó a Megadeth es el disco que me metió más hacia el metal agresivo y pesado The Dark Metal Shirts este fue uno de los álbums que alguien puso en una cinta para mí y yo no sabía quiénes eran hasta que pregunté solo recuerdo haber escuchado todas las canciones especialmente Start The Fire y Tone Of Bricks y la pista del título es jodidamente loco solo recuerdo decir carajo esto es tan malvado ¿quién es? y me lo dijeron así que salí y compré el álbum es un maldito disco matador si la gente no lo ha escuchado es tan jodidamente subestimado que es casi crítico lo bueno que es este maldito álbum hay una razón por la que Stone Sour hizo un cover de The Dark fue una gran canción Master Of Puppets Metallica este sería mi número uno si estuviéramos pasando de 10 a 1 es mi disco de metal favorito es el álbum de metal perfecto no hay una puta manera de hacer algo mejor que este álbum nunca y he tenido tantas malditas discusiones con la gente que es como sí pero Black Sabbath no era un puto álbum completo de arriba a abajo el maldito Master Of Puppets es perfecto desde el primer rasgueo de la guitarra en el maldito Battery hasta el último hit de Damage Inc es perfecto y lucharé contra quien diga otra cosa y ganaré Far Beyond Driven Pantera para mí Far Beyond Driven fue el primer ejemplo de lo que una producción moderna de metal podría sonar era tan espesa y la mezcla estaba un poco más enojada en mi opinión era la primera vez que se podía oír lo pesado que podría sonar y tiene mi canción favorita de Pantera que es Becoming esa canción sola gana justo cuando pensabas que habías averiguado todo te jodiste ya perdiste Roots Sepultura ese álbum Jesucristo quiero decir además de Iowa Roots es probablemente uno de los discos más pesados y más fuertes que he escuchado desde el punto de vista de la producción es tan asqueroso y sin embargo tan jodidamente impresionante algunas de las canciones y los riffs son tan brutales que uno dice como santa mierda hombre para mí es mi álbum favorito de sepultura me encantan todos sus álbums pero ese probablemente todo el mundo lo ama pero para mí es uno realmente especial porque fue otra evolución Astro Creep 2000 White Zombie este puto álbum es tan jodido ni siquiera sé si la gente lo consideraría un álbum de metal pero yo lo hago solo por el hecho de que es tan loco las canciones Electric Head partes 1 y 2 son muy pesadas es solo un magnífico fresco artístico álbum de heavy metal tiene tantas buenas canciones en él no me importa admitirlo pero More Human Than Human y Supercharger Heaven son algunas de las canciones más pesadas que jamás he escuchado es un disco matador todavía lo escucho hoy en día este es el canal Mo gracias hasta luego